¿Quieres saber cómo calcular los parámetros morfométricos de una cuenca hidrográfica acá en QGIS? Vamos a ver cómo hacerlo con el plugin que he desarrollado. Es sumamente sencillo. En un solo clic podemos obtener 36 parámetros morfométricos. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a ir acá en plugins o complementos. Acá en todos los plugins nos aseguramos que Argue Calculator esté instalado. Si quieren descargar los datos para este ejemplo nos vamos acá donde dice Code Repository. Y aquí en GitHub está el código fuente. Igualmente si encuentran algún error por favor comentármelo para poderlo corregir. Entonces nos vamos acá en QGIS, en Code y descargamos el zip. Aquí tenemos la carpeta. Abrimos. Si nos vamos en Examples. Si están usando Windows o Linux en Example primero asegúrense de haber descomprimido este archivo zip. Aquí tenemos. Estoy usando para este ejemplo BASING2 aunque también lo pueden hacer con BASING1. Ahora vamos a hacer el cálculo. Pero antes de nada debemos asegurarnos que la red hídrica esté bajo el método de Stralen. Usamos esta clasificación. Si abro la tabla de atributos. Open Attribute Table. Aquí tenemos el orden de todas las corrientes. En este caso la más alta 4 corresponde al río principal. Cierro esta tabla. Nos vamos a plugins o complementos. Argue Calculator. Vamos a usar la herramienta Watershield Morphometric Analysis. Antes de nada les digo que esto funciona con QGIS 3.32 o superior. En versiones anteriores en algunas computadoras funciona, en otras no funciona. Pero he probado con la versión QGIS 3.32 o superior. En Linux, Windows y Macs y funciona. Entonces en BASING1 vamos a seleccionar en este caso la cuenca hidrográfica. En Stream Network aquí seleccionamos la red hídrica. Y acá donde dice Field Containing Stream Order tenemos el campo que contiene los valores o la clasificación de Stralen. En este caso Grid Code. En Digital Elevation Model seleccionamos acá el modelo de elevación digital. Acá en PowerPoint seleccionamos el punto de desfogue de la red hídrica. Es decir, justo la salida. Entonces hago clic aquí. En Windows o Linux automáticamente me aparece un icono para capturar. Me cambia la forma. Pero acá en Macs simplemente hago clic en el punto de desfogue. Y me captura acá esta coordenada. Tenemos acá esta coordenada. En el CRS opcional, el sistema de coordenadas, por defecto o por recomendación es necesario que todas las capas tengan el mismo sistema de coordenadas. Y simplemente hacemos clic en Run. Y vemos que en menos de un segundo calcula todos los parámetros morfométricos. Cierro la herramienta. Bueno, activemos la cuenca para que se vea mejor. Hago clic derecho en Output Report. Abrir atributos de la tabla. Open Attribute Table. Abro la tabla de atributos. Y acá tenemos una lista de todos los parámetros morfométricos. En realidad son 36 que he calculado en menos de un segundo. Y con una configuración mínima. Tenemos el área de la cuenca, perímetro, Basin Length. Tenemos la longitud de la cuenca. Es decir, desde el punto de descarga hasta el punto más alejado de la cuenca. Que es diferente, por ejemplo, acá donde dice Main Channel Length. Que es simplemente la longitud del río principal. Y que sirve para algunos cálculos. También tenemos la media de la elevación. La pendiente en grados y porcentaje. La densidad de drenaje. La frecuencia de los ríos o arroyos. El factor de forma. El radio de elongación. El coeficiente de compasicidad. Acá tenemos algunos tiempos de concentración. Por Kirpich, Kirby, Giandotti, Temes. Y algunos otros parámetros adicionales. Que les pueden servir para el análisis morfométrico de su cuenca. Además, también coloqué una interpretación muy básica. De cada uno de los parámetros. Donde corresponde. Lo cual les facilita el análisis de cuencas hidrográficas. Muy bien. Espero que esto sea de su utilidad. Adicionalmente, si tal vez encuentran algún error. Por favor, reportármelo. Dejármelo en un comentario. Para corregir bien sea la fórmula. O algún error en el cálculo. O algún error al ejecutar esta herramienta. No olvides seguirme en todos los medios sociales. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que este video sea de tu agrado. De tu utilidad. Y próximamente lo voy a traducir al español. Muchas gracias.